La tenencia de San Nicolás, al poniente de Morelia, realizó su primer festival, Corazón de Piedra, con el fin de promocionar los productos de la comunidad que alberga a 60 familias de artesanos que trabajan con piedra volcánica, principalmente con molcajetes. Dicho festival se hará dos domingos de cada mes, a partir del 2 de junio, y también busca mostrar la belleza de su templo colonial que data del siglo XVI, asimismo el Molcajete Gigante y su pequeño museo dedicado a mostrar la obra de los artífices locales. Aunado a la anterior, se realizaron recitales musicales, así como bailables típicos para entretener al público. Las familias también realizan preparación de alimentos que van desde tacos hasta el churipo, pasando por el mole y la morisqueta. En el área artesanal también se colocan artículos procedentes de otros puntos del estado, como catrinas, alfarería de Capula, jamaica de Huetamo, chocolate gourmet de Uruapan, entre otros productos. El festival surge a iniciativa propia de la ciudadanía, pero recibe apoyo de la Secretaría de Cultura de Morelia. Informo Parre 113, Javier Magaña. Informo Parre 113, Javier Magaña.